Con la participación de diferentes países de América y el Caribe, en Zacatecas se realizó la 13ª reunión de la Red Pop, Red de Popularización de la Ciencia y la Técnica en América Latina y el Caribe, el cual busca la interacción de los países de América Latina y sus conocimientos en ciencia. Porque en el ideal de igualdad y libertad al que debería aspirar la humanidad, todos, absolutamente todos, tendrían que ser capaces de hacer elecciones basadas en el entendimiento profundo del universo, participar en debates que determinarán el futuro del mundo y encontrar el placer y la satisfacción que se derivan de comprender los fenómenos que nos rodean. Hoy, América Latina tiene más divulgadores y estos están más preparados que nunca. El esfuerzo de acercar la ciencia a la sociedad crece día con día, pero sigue enfrentando retos fundamentales que seguramente serán discutidos en esta importante reunión. Es para mí un gran placer saludar no sólo a los participantes de la 13ª reunión de la Red de la Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe, sino también a los participantes del Congreso de Somedicid, con quienes coorganizamos este evento. En breve me reuniré con ustedes para compartir el encuentro y presidir la asamblea de la Red Pop. En la reunión previa en Campinas, mencioné que consideraba que la Red había cumplido la mayoría de edad. A partir de este hito, en muchas culturas, se dice que el momento es el momento de preparación, que el momento de preparación ha concluido. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.